Les invitamos a un viaje singular, a disfrutar del paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza, una propuesta de 219 kilómetros cuadrados. Como si de un contraste de sabores se tratara, lo salado y lo dulce conforman de norte a sur el territorio que media entre la villa de Atienza y la ciudad de Sigüenza, una apuesta por un sinfín de experiencias que llevan asociadas naturaleza, patrimonio, cultura e historia. La candidatura a Patrimonio Mundial denominada Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza se define pues por el valor universal del vasto territorio que alberga un conjunto de elementos de gran valor cultural y natural en el que un medio natural excepcional ha condicionado un poblamiento existente desde el siglo XII cuando se produce la conquista cristiana de estas tierras. La primera población en ser reconquistada fue Atienza, una villa hoy inserta en dos rutas claves, la del Cid y la del románico rural. De hecho, es en el poema del Cid donde su castillo, cuya antigüedad se pierde en época celtibérica y que fue convertido en verdadera alcazaba por los musulmanes, es considerado una peña muy fuerte. Y es en la mayoría de sus iglesias que aún se conservan, de las muchas que tuvo en época medieval y que fueron alzadas intramuros de sus dos recintos amurallados, donde en la actualidad podemos admirar los mejores ejemplos del románico pleno de la provincia de Guadalajara. Templos que influyeron en decenas de parroquias rurales de sus entornos, destacando en estas parroquias de Atienza las arquivoltas figuradas de Santa María del Rey y Santa María del Val, los recios ábsides de San Gil y la Trinidad, y atrio porticado de San Bartolomé. Iglesias, muchas de ellas, convertidas en museos, sin olvidarnos en Atienza, de su plaza del trigo y los restos de su convento de San Francisco. Por otro lado, hablar de Atienza es hablar de su caballada, celebración declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial, en la que se recuerda la gesta de los atencinos para salvar al rey Alfonso VIII del asedio de las tropas leonesas, cuando solo era un niño, sacándolo de la villa a escondidas. Entre Atienza y Sigüenza, este territorio que aspira a ser patrimonio mundial, es excepcional también por la explotación ancestral de sus salinas, destacando en la zona de la Olmeda de Jadraque y las antiguas de Cercadillo, pero sobre todo las de Imón, cuyos beneficios cedidos por los reyes a los obispos y cabildos seguntinos, sirvieron ya en el siglo XII para financiar las obras de la Catedral de Sigüenza. El propio río Salado, que baña el territorio, nos recuerda con su nombre esta fuente salina de riqueza. Pero también son claves sus entornos, que conforman un espacio natural con seis áreas de gran diversidad litológica, lo que permite condiciones muy singulares para una fauna y una flora muy específicas. En nuestro caminar hacia Sigüenza, encontramos, vigilante de las salinas y de los caminos que cruzan el territorio del Castillo de Santiuste, propiedad en la Edad Media de los Obispos Seguntinos. Y ya cerca de la ciudad episcopal, unos ejemplos singulares del románico rural en el que intervinieron los mismos talleres que en la Catedral, influidos por la austeridad decorativa del cister. Destacando la iglesia parroquial de Carabias, con sus magníficos atrios porticados, la portada de Pozancos, o la más sencilla de la villa amurallada de Palazuelos, a pocos kilómetros de Sigüenza. Señorío que fue de los Mendoza. Por fin llegamos a Sigüenza, una ciudad que lo es desde hace más de dos mil años, cuando en época celtibérica se denominaba Segontia, la que domina el valle. El valle del río Henares, que lo fue también en época romana, cuando paralela al río se trazó una vía que unía Zaragoza con Mérida, y en época visigoda, cuando se convirtió en ciudad episcopal. En época islámica, esta antigua ciudad, entonces en tierra de frontera, se desdobló en dos pequeñas aldeas, una ubicada en el valle junto a los restos de su catedral, en terrenos de la Alameda, y otra en torno a la Alcazaba, que coronaba el cerro de Asiento de la actual población. Una Alcazaba que en 1124, el 22 de enero, día de San Vicente, según la tradición, fue reconquistada para el rey por tropas castellanas al mando de su nuevo obispo, Bernardo de Agen, que se instaló con su cabildo en torno a los restos de la antigua catedral. Una gesta que se recordará de forma singular en 2024, cuando se celebre el noveno centenario de dicha reconquista. La unión de ambas poblaciones bajo el señorío episcopal hizo renacer de sus cenizas a la antigua ciudad, que se amuralló fuertemente en torno a su Alcazaba, y vio crecer intramuros dos iglesias románicas. La de Santiago, futuro centro de interpretación del románico, bajo cuya nave central se han hallado restos de una torre islámica. Y la de San Vicente. Y a extramuros, una nueva catedral, a media altura del cerro, fundamentada sobre los restos de Santa Librada, traídos de Francia por Bernardo de Agen. Una ciudad que, gracias a la Mesta, fue creciendo a lo largo de la Edad Media, necesitando un nuevo recinto que protegiese sus arrabales y las comunidades cristianas, judías y musulmanas que los habitaba. Y que también envolvió a la propia catedral. Una catedral que nació románica y se concluyó gótica, y en la que sus recias torres emularon desde siempre las de su castillo Alcazaba, hoy parador nacional, que desde finales del siglo VIII fue residencia episcopal. Unas torres que flanqueaban una triple portada cuyas arquivoltas no figurativas eran la expresión de la severidad decorativa del císter. Pero Sigüenza no es solo una ciudad medieval, sino que a lo largo de los siglos, que medían entre el XV y el XXI, se convirtió primero en ciudad renacentista, con su amplia plaza mayor y su ensanche amurallado. Después, barroca, con su calle monumental en la que se azó su universidad. Y más tarde, ilustrada, con su barrio de San Roque, neoclásica, con su alameda y contemporánea con sus urbanizaciones y barrios de chalets. De igual modo, la catedral fue crisol de estilos a lo largo de siglos, y en ella podemos admirar la más bella escultura funeraria gótica de España. La del caballero de Santiago, Martín Vázquez de Arce, el doncel, tan singular que ha dado nombre geoturístico a la ciudad conocida como Ciudad del Doncel. También podemos conocer en ellas obras renacentistas de la categoría del claustro, la sacristía de las cabezas, la girola o el altar de Santa Librada. Barrocas como el retablo mayor y el retablo de la Virgen de la Mayor, o ilustradas como la Puerta del Mercado. Además de su rica colección de tapices flamencos y de su anunciación del greco, y de todas las joyas que se conservan en su Museo Diocesano de Arte Antiguo. Pero el patrimonio urbanístico, monumental y artístico seguntino no solo se ve enriquecido por un variadísimo patrimonio inmaterial en el que destacan su gastronomía y sus fiestas populares, sino por un patrimonio natural que envuelve la ciudad y sus alrededores. Unos alrededores bañados por el río Dulce. Al final de nuestro recorrido entre Atienza y Sigüenza hemos llegado al dulce tras dejar atrás las tierras bañadas por el salado. Hablemos entonces del barranco del río Dulce, que es, sin duda, un lugar de contrastes donde encontrar las típicas formas geomorfológicas derivadas de la excavación por el río de un profundo cañón en potentes estratos de calizas. Un terreno cuajado de rutas de senderismo o ciclismo para disfrutar de este parque natural. Hábitat de muy diversas especies arbóreas y de buitres leonados, águilas reales, halcones, peregrinos o garzas, entre otros muchos ejemplares de su rica fauna. Un parque natural del río Dulce, presidido por el castillo de Pelegrina, propiedad medieval de los obispos seguntinos, del que podemos conocer los detalles en su centro de interpretación. Y sobre todo, disfrutar de la grandiosidad de su paisaje desde el llamado mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, en recuerdo de los programas de la serie El Hombre y la Tierra que el famoso naturalista grabó en estos entornos privilegiados. Sin olvidarnos de los pueblecitos de sus alrededores en los que encontraremos uno de los ejemplos más meridionales del románico rural porticado. Hablamos de las iglesias de Jodra y Saúca. Como colofón, digamos que la candidatura del paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza, que ha motivado nuestro viaje, ha entrado en el pasado noviembre en la lista indicativa de España en la categoría de paisaje cultural y tiene méritos de sobra, como hemos querido demostrar, para ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¡Gracias por ver el video!